Y ahora con la orquesta Selecta y aulios Flor Pimeña Y Anita Santibáñez Cantando mi paia y aulina Yo he sembrado una platita En el jardín de tu pecho Yo he sembrado una plantita En el jardín de tu pecho Cuando esa planta florecía Florecía también nuestro amor Cuando esa planta florecía Florecía también nuestro amor Yo he sembrado una plantita En el jardín de tu pecho Yo he sembrado una plantita En el jardín de tu pecho Cuando esa planta florecía Florecía también nuestro amor Cuando esa planta florecía Florecía también nuestro amor Baila, baila Toca, toca con elegancia Marlon Rodríguez Vivas ¿Con qué destino habría nacido? Para yo vivir sufriendo ¿Con qué destino habría nacido? Para yo vivir llorando Venga amorcito a mi ladito Aunque sea por última vez Venga amorcito a mi ladito Aunque sea por última vez ¿Con qué destino habría nacido? Para yo vivir sufriendo ¿Con qué destino habría nacido? Para yo vivir llorando Venga amorcito a mi ladito Aunque sea por última vez Venga amorcito a mi ladito Aunque sea por dimagüez Con cariño Para la cuna de la paya yaugina Lalaos Piti Miraflores Piños Garaña Ali Baila, baila con esta paya Con esta paya Te recuerdo Que se venga una cervecita Que hay amores por montones Baila, baila con esta paya Con esta paya Te recuerdo Que se venga una cervecita Que hay amores por montones Prosa, prosa y elegancia Mercedes Ramos Alicia Gutiérrez Con las payas quinchinas Con las payas quinchinas Con las payas quinchinas